amén buenos días vamos a continuar en nuestra serie de la piedra conmemorativa yo estoy diciendo la historia de nuestra iglesia y nuestro compañerismo estamos aprendiendo enseñanzas a través de lo que es voy a no voy a vamos a leer la escritura porque vamos a terminar de terminar un poquito más temprano por tener una boda vamos a entrar directamente ahora estamos ahora en 1973 y hoy vamos a hablar de lo que es plantar iglesias lo donde dejamos la semana pasada es que mi padre se había convencido que la voluntad de Dios era discipulado la manera de entrenar obreros de para ministerio pastoral no era a través de la escuela bíblica sino era a través de lo que era ministerio pastoral él había estado trabajando con hombres y la semana pasada nuestro lo que estaba supuesto a ver ser la primera el intento de plantar una iglesia en Kearney Arizona no funcionó la gente originalmente que quería que él venga de pastor decidieron cuando vieron a Harold este predicar las calles en el desfile que no era lo que querían y entonces al regresando de eso estaba lloviendo la calle el el carro el automóvil se deslizó volcó volcó y se rompió la espalda ya a él lo dejamos la semana pasada él estaba en el hospital ahora y eso causó una agitación en la iglesia mucha gente estaba usando eso tratar de decir que esto fue una señal de diosa que dios no quería que nosotros nos plantemos iglesias entonces así es donde terminamos la semana pasada se sintió como lo con un episodio de batman la semana pasada pueden sobrevivir puede sobrevivir el planta de iglesia verdad pero tenemos que quedarnos ahora conectado a lo que es lo que es el canal de las piedras memorativas ahora una enseñanza una lección que yo quiero darle esta esta mañana y eso es que la lección es de dios hace obra su voluntad hace su voluntad hemos estado hablando lo que es a través de lo que esa elección no era plan esto no es plan de de hombre sino fue plan de dios ahora tenemos algo la visión ha sido revelada y esto en su comienzo en su estado de comienzo en su forma de comienzo en fue lo que es plantar iglesia y ahora la primera vez que lo tratamos no trabaja es más ahora hay una tragedia entonces hay una gran enseñanza una gran elección aquí hay gente que muchas veces como yo dije ellos tomaban como si algo malo pasaba eso era el juicio de dios o era la manera de que dios decía dios no yo no quiero que planten iglesias pero en realidad cada vez que nosotros tratamos a la voluntad de dios si va a haber retrocesos va a haber problemas a que hacer lo correcto no nos hace exento de eso pero aquí está la elección si es la voluntad de dios si es el plan de dios dios va a obrar su voluntad aún a través de todo eso si quizás que haya gente en la iglesia bueno esto no puede ser dios dios sabía lo que estaba haciendo dios sabía los problemas no paran o lo que es apartan a su voluntad quiero mostrar una algo aquí en la pantalla acuérdese el comienzo de lo que es el comienzo al ministerio van a ponerle esto en la pantalla la enseñó la elección no la perdieron aquí steven me tienes que ayudar aquí había yo les hablé de lo que fue un hombre llamado dick mills que él había da daba palabras que y él daba escritura yo iba a poner en la pantalla y estaba supuestamente lo que es una palabra que le dio a mi papá en 1967 y en 1967 él dio yo ya le mostré isaías 58 12 en isaías 58 12 tiene que ver con lo que es abrir los portillos aquí está esta palabra ahora aquí hay una palabra que él le dio a mi papá mira esto jehová cumplirá su propósito en mí piensa de esto tú entiendes que cumplirá él está hablando de perfección otras traducciones no está hablando de perfección si no es cumplirá nuestra traducción dice cumplirá lo que es su propósito en mí eso es algo en los comienzos yo creo que mi papá agarró esa palabra hizo unas notas éste le escribió y que muy difícil de comprender yo era el único que podía interpretar su manera de escribir ni yo sé lo que decía ahí pero aquí está dio mirando en el futuro es salmos 138 8 aquí hay una palabra de dios aunque haya problemas dios iba a cumplirla el plantar iglesia gero la hora está en el hospital el primer intento ahora se descarriló pero dios cumple lo que él empieza y eso es verdad siempre eso fue verdad para hero bono hero bono estuvo en el hospital en phoenix este no 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 sé qué hospital estaba ahí buen samaritano san no sé cuál hospital estuvo ahí pero ella empezaron a preparar a hero para que él ajuste su vida toda su vida en una silla de ruedas la le dijeron nunca vas a caminar más a entonces parte de ese ajuste empezaron a enseñar a hero bono cómo trabajar con cuero básicamente le dicen sabes que no vas a poder trabajar un trabajo vas a hacer este cintos de cuero eso va a ser tu cinturón de cuero pero hero no aceptó eso no él había sido llamado por dios y si él había sido llamado por dios eso significaba que dios iba a cumplir lo que él amé el propósito para él en el hospital hero nunca cambió hero testificó cada lugar que fue hay mucha gente que está aquí fueron ganadas por hero bono en el hospital él estaba testificando diciéndole gente acerca de jesús él empezó un programa de radio a en el hospital empezó porque porque él había sido llamado para predicar y eso eso es algo una promesa de dios dios no se da por vencido cuando hay un problema eso es especialmente verdad amén con plantar iglesias porque hubo un problema porque aparecía que como que se había parado pero dios no había parado dios obra su voluntad mientras que hero estaba en el hospital mi padre entonces tornó a lo que fue la segunda pareja que tenía alineado y ahora que se convirtieron en la primera pareja ron y susie burrell fueron mandado a wickenberg arizona aquí está la foto de ellos de ron y susie este fueron a wickenberg arizona probablemente creo que cuando mi padre fue en 1960 había una una cantidad de seis mil personas creo que ganaron unas seis personas más y unas pollos más es un barrio muy pequeño aquí está sucia en el desierto y la importancia de esto fue que ron burrell nunca había ido a la escuela bíblica él había sido salvado en 1970 él era un hippie usando drogas él se salvó ahora entrenado en la casa esto es totalmente normal en dos semanas vamos a tener una conferencia o si si el jueves el viernes en la noche es internacional este vamos a mandar pareja pero tú tienes que tener que revolucionario era eso en ese momento que estamos mandando parejas un hombre a pastorear que nunca ha ido nunca ha sido entrenado en una escuela bíblica para pastorear ron y susie rentaron un edificio pequeño fue una cantina este un edificio cantina removieron la cantina que la esperemos que la gente no iba a necesitar eso pusieron una alfombra pusieron unas sillas viejas ahí y podía sentar 38 personas y parte siendo parte de esto iban a haber una abrir y mandamos un grupo de guerrilla un evangelismo antes lo llamamos grupo de guerrillas y mandamos un grupo de gente testifique y eso iba a ser el establecimiento de la iglesia y ron y susie mostraron la película ladrón en la noche cuánto se acuerdan de esa película uno de los originales a esta película se esté original es a evangelísticas a que fueron hechas y mostró en un salón y 200 personas vinieron eso es significante parte de lo que era 17 personas se salvaron y lo más asombrante de todo esto de 17 personas que salvaron la próxima mañana todos vinieron a la iglesia y él empezó a comenzó a construir ahí a edificar la iglesia tenemos otras fotos aquí esto es este aquí en el edificio esta foto y otra foto más que vamos a mostrar aquí y ahora esto es una foto en el edificio este ahora están edificando una obra para el señor ahora ron empezó a hacer exactamente lo que su pastor le enseñó a hacer en presca empezó a testificar empezó a hacer evangelismos adaptó algunas cosas eso es muy sabio este él era él era parte de una banda de rock'n'roll en wickenberg eso no era lo que atraía a la gente entonces lo que él dijo sabes que la primera vez que aprendió a hacer música tejana porque empezó a aprender música tejana el principio era exactamente era era sabio se estaba adaptando lo que estaba acuérdate lo que hablamos lo evangelismo un evangelismo es o tú encuentras una multitud que ya existe o tú creas una multitud y eso es exactamente lo que hizo beyond presca eso es lo que aprendió eso lo que repitió y ahora él empezó a hacer eso empezó a establecer amén concierto ministerio de concierto hizo eso entonces podían sentar 38 personas rápidamente creció entonces ahora los edificios en ese momento no habían este no habían no era muy disponible en esos tiempos entonces tuvieron que hacer un plan y lo que fue mi padre tomó una ofrenda y dijo vamos a construir un edificio en wickenburg y ahora ahora levantar dinero así recaudar y nos es fácil porque porque está conectado a la visión la gente pudo ver ahora ellos conocían a ron y sus y esto no era una un rostro que no conocían de una persona lejana no esto era uno de nosotros esto es parte de nuestra familia y la iglesia se hacieron la obra para dios y fueron a evangelismos veían a esta gente que se estaban salvando de mi padre tomó una ofrenda para edificar un edificio encontrar un terreno y aquí está la lección que esto es fundamental esta la primera vez que pasó y la elección es que nosotros usamos hasta el día de hoy es tú apoyas lo que tú siembras eso es poderoso que tiene que pasar tú tienes que apoyar lo que tú siembras nosotros no mandamos pareja y decirle dios te bendiga déjanos saber cómo te va no si nosotros vamos a mandarlos a ello nosotros los apoyamos y nosotros es vamos a respaldarlos el tío de ron estaba en la iglesia él era un contratista y él agarró este él él fue el que edificó la iglesia rusa de la calle ruth street y él compró todo el material él agarró un grupo de hombres y en el lote ahí edificaron un edificio de 40 por 60 en dos días a lo hicieron rápido al próximo domingo ya tenían iglesia en el nuevo edificio yo estoy sospechando que no estaban tratando lo que eran lo que era lo que es la leyes de presca vale yo creo que las leyes era un poquito diferente a con para construir como eran ahora son ahora eran diferentes pero construyeron este un edificio para el próximo domingo y tienes que entender qué increíble era esto una vez más nunca fueron una escuela de biblia pero funcionó el mismo evangelio que trabajó en presca trabajaba ahora en wickenburg la misma estrategia de evangelismo trabajó en presca ahora trabajaba en wickenburg la gente estaba siendo salva la congregación se edificó y en siete meses esa iglesia se convirtió autosuficiente esto fue increíble y que la enseñanza la lección aquí eso no fue una cosa de presca aquí esto fue una cosa de dios esto no nada más que era agua esto lo que está pasando en presca mi padre vio esto eso se puede reproducir todo lo que dios está haciendo aquí él puede hacer en otro lugar entonces wickenburg arizona entonces fue nuestra primera iglesia que plantamos del compañerismo la historia del compañerismo y esto fue en 1973 50 50 años atrás hoy en día una vez más de lo que es lo 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 increíble en la importancia de todo esto era que mi padre vio que hombres podían predicar podían ser entrenado desarrollados podían ser una obra para dios sin ir a una escuela bíblica nuestra segunda iglesia fue en flagstaff arizona una vez más tú tienes que entender que la mayoría de las iglesias cuando empezaban este eran iglesias muy cercanas flagstaff arizona tengo una foto aquí de del vecindario no tengo fotos amén de de los edificios en ese momento yo le digo a esos muchachos que a los muchachos nosotros estábamos viviendo la historia no nos dimos cuenta la gente no estaba escribiendo y estaba guardando la foto pensando un día el pastor greg va a leer esto verdad entonces esto esto es lo que flagstaff arizona esto es una 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 foto aquí antigua aquí ahora la primera iglesia fue completamente pionera de de la nada pero nosotros éramos parte de mi padre era padre parte de lo que era la iglesia cuadrangular entonces mi papá era leal a la a su denominación y quería hacer una bendición para ellos entonces mi papá empezó a decirles a los supervisores vamos a hablar un poquito más adelante voy a hablar un poquito más adelante de esto pero las denominaciones era que un control centralizado verdad todo el personal de las iglesias venía de lo que era un lugar central no era decidido por sus iglesias a o por pastores era decidido por ello entonces mi papá le empezó a decir a los poderes más allá le decía sabes que emocionadamente le dijo sabes que mandamos a esta pareja este joven se salvó lo entrenamos y ahora le está edificando una obra para el señor entonces dijo si ustedes tienen una iglesia ahora nosotros tenemos hombres que podemos mandar y ponerse estas iglesias porque yo voy a explicar más allá porque era un grande problema con lo que era tener un control centralizado tenías chiquitas iglesias quebrantadas iglesias que era muy difícil de llenar en flagstaff arizona fue nuestra segunda iglesia y dijeron si tenemos un hombre que va a jubilarse y hay una y hay 10 personas nos dijeron pero hay un edificio y si tú tienes un hombre tú puedes mandarlo a un obrero ahí mandamos la segunda pareja ron y maría jones a fueron ahí empezaron con 10 personas empezaron a construir los principios que aprendieron en prescat y la iglesia empezó a crecer se quedaron ahí por varios años creció una iglesia de 40 personas más o menos más adelante moviéndonos ahora gero limona warner después que gero salió al hospital y este y pudo empezar a funcionar en una silla de rueda él salió del hospital y tenemos aquí una foto de él aquí está él en la silla de rueda con su familia mona su esposa en la izquierda arriba y está el toni peña la mamá de mona era parte de nuestra iglesia fue una bendición para por muchos años y ahí está su hermana este verónica y él salió aquí de lo que fue el hospital y ahora porque está una silla de rueda mi papá le ofreció él te gustaría venir que venir a prescat y quedarte en presca y asistirme aquí en la iglesia pero gero dijo no yo fui llamado a predicar yo he fui si llamado he sido llamado para predicar o una silla de rueda no importa yo soy llamado a predicar y él no se apartó de ese llamado eso eso habla muy muy bien de él él no cambió su manera de pensar acerca de la voluntad de dar basado en las circunstancias él dijo yo he sido llamado a predicar él le quería ir a predicar listo para ir a predicar y entonces una vez más hablando con lo que fue esa gente que estaba encargado en la denominación dijeron una iglesia pequeña se ha abierto en tu zona arizona actualmente fue la iglesia de misión para la iglesia principal acuérdate la iglesia como yo te digo como chuck smith fue el pastor en 1960 y tantos en los 60 cuando él se fue a él fue a la iglesia a tomar la grande la principal iglesia en Tucson porque podía agarrar más dinero acuerdo su biografía ellos tienen una iglesia pequeña una iglesia misionera de una misión lo que prácticamente lo que significaba era gente pobre gente de otra raza era una una iglesia pequeña en su manera pensar y ellos estaban dispuestos a dejar una una persona que no estaba entrenado no estaban ofreciendo buenas iglesias ok vamos a mostrarle aquí una foto unos minutos no ahora pero este edificio dijeron que que el techo estaba parecía como las olas en el techo porque estaba todo doblado y aquí está en segunda de samuel 5 8 hay un principio cuando había estado entrenando su nombre y alguien va a leer esto david había dicho aquel día todo el que ataque a los jebuceos que suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos y a los cuales aborrece el alma de david de aquí el dicho ni ciego ni cojo entrará en la casa aquí en principio bíblico en que cuando tú tienes una oportunidad no bien en una forma hermosa entonces querían atacar la ciudad y dijeron sabes que hay una manera había habían puertas había murallas pero hay hay una hay un canal hay un canal entonces por lo menos el canal hubiese sido difícil para que subir aquí muy este agudo especialmente men si era muy posible que era había rebaladizo muchos comentaristas dice que probablemente era como lo que era depósitos de lo que era 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 asqueroso que día pero el punto era esto aquí había un hombre aquí que dijo yo yo lo hago y él fue yo porque hay una oportunidad aquí yo siento que esto es lo que dios quiere que hagamos eso fue hero esto no fue un edificio hermoso una fantástica oportunidad pero ellos estaban emocionada en diciembre mil novecientos setenta y tres hero y mona fueron enviados y tomaron la iglesia aquí tenemos una foto del servicio original del mira mira el techo ahí ahí está imagínate qué chiquito este edificio era en una silla de rueda predicando el evangelio exactamente de la misma manera la próxima foto aquí aquí está gero mona en frente yo no sé si es el primer edificio el segundo edificio ahí pero ellos empezaron a hacer a predicar inmediatamente gente empezó a salvarse la próxima foto tú vas a reconocer a este hombre aquí aquí está paul campo uno de los líderes de nuestro compañerismo él se había salvado y ahora le está bautizando a gente y esto empezó a trabajar exactamente de la misma manera la iglesia empezó a crecer como hero boner él repitió lo que él se le había enseñado eso lo que disipulado es tú aprendes tú agarras el espíritu de tu pastor tú aprendes ciertas en principios de cómo hacer la obra para dios pero al fin del día disipulado es un hombre va a hacer lo que su pastor haría si él no hubiese estado ahí eso es exactamente lo que hero boner hizo la estrategia de evangelismo testificar él testificaba personalmente hicieron evangelismo empezaron a repetir ahora tenemos otra foto de un evangelismo aquí está gero en una silla de rueda mira todo lo que es los pantalones tiempo campana te dicen los tiempos verdad ahí están en Tucson gente empezó a salvarse y gero empezó a ser discípulos su espíritu su pasión a como jóvenes venían no nada más venía era a Jesús y se sentaron así ya no ahora dios le dios tiene un plan para tu vida y empezó a inspirarlos a con la misma visión que él se le había enseñado entonces ahora esto es la iglesia número tres y ahora aprendimos algo muy importante claramente esto no fue bueno pues era una una iglesia y si capaz quien sabe por qué trabajó la segunda funcionó ahora estamos en la tercera dos de las tres de ellas nunca fueron una escuela bíblica y escúchame te digo una vez más tú tú quizás no puedes entender esto porque esto se ve seguro lo que hacemos pero en esos días la gente no se convertía pastores sin ir al colegio bíblico y ahora estaba no era más una cosa de presca no es nada más en una cosa de flaxa wickenburg ahora está funcionando va a trabajar se transfiere esto porque porque esto la visión de dios esto va a trabajar en cualquier lugar y eso lo que mi padre empezó a ser más y más convencido vamos a seguir hacia adelante vamos a aprender las la próxima lección él el desarrollo de la voluntad de dios si tú hubiese estado aquí por mucho tiempo mi padre siempre decía que gente le preguntaba los tiempos tempranos y mi papá siempre decía que él decía nosotros trump tropezamos con la voluntad de dios eso es muy interesante lo que mi papá estaba diciendo era sabes que la gente tenía una idea que de una manera a otro y estaba en la casa y un ángel vino y escribe esto y tuvo una visión que va a ser que iba a ser en clara visión en detalle claro y después va a pasar esto después pues no 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 fue así él no tenía el plan maestro en gran detalle él quería hacer la voluntad de dios y recuerda vamos a regresar isaías a este que le dieron fundamental isaías 58 12 dick mills le dijo esta escritura tu ministerio va a seguir estas estas líneas y él dijo y los tuyos la gente dice los tuyos se edificarán las ruinas antiguas esto es reina valera los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar eso fue la misma junto donde agarró la otra palabra en 1967 este hombre por un don del espíritu le dijo eso va a ser la marca de tu ministerio ahora mi padre simple y sencillamente quería salvar a gente y la voluntad de dios empezó a desarrollarse empezó a abrirse empezó a responder a circunstancias y oportunidades y él dijo él creía que los los el fundamento que los cimientos que estaba hablando que él él creía que el evangelismo él no inventó evangelismo él no inventó hacer evangelismos y testificar eso ya han sido caminos antiguos que muchas iglesias se habían apartado disipultado toda la idea de que tú puedes entrenar a un hombre para el ministerio sin él ir a una escuela bíblica a una universidad a eso no fue el plan de dios eso fue el plan de jesús pero ahora él está restaurando la iglesia por lo general se había apartado del disipulado el único camino en esos tiempos para ser un pastor era ir a la escuela y especialmente mi padre vio que lo que dios estaba haciendo era estaba restaurando a la iglesia local efesios 1 22 23 y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo mi padre dijo esa escritura y es absolutamente el fundamento de nuestra iglesia ahí mismo esa iglesia dice la iglesia es la plenitud de aquel que llena todo en todo es la plenitud del plan de dios todo lo que dios hace va a venir a través de la iglesia pero mi punto es que esa esos fue esos fueron desarrollándose a través del tiempo se salvaron los hippies empezaron a testificar empezó a escuchar de concierto gente a hacer evangelismo si tú quieres hacer la voluntad de dios y si tú mantienes tu corazón correcto dios te va a mostrar el camino pero muchas veces va a ser gradualmente se va a abrir gradualmente no va a ser en perfecto detalle para todos los años proverbios 4 18 dice la senda a los justos es como la luz de la aurora que va en su aumento hasta que el día es perfecto la la senda mía dice el camino es es el camino aquí la senda el la el camino que tú viajas en la vida es como la luz de la aurora yo estaba despierto en la mañana ante las 4 de la madrugada y yo pude ver la luz que gradualmente empezó a salir no fue de repente no es bueno que el sol no nada más no viene de repente verdad es gradualmente la biblia dice que eso es la manera mi papá no entendía todo el plan maestro él quería hacer la voluntad de dios cualquier persona que quiera ser la voluntad de dios dios lo puede guiar hay gente o hay gente que se preocupa yo no sé cuál es el plan si tú quieres hacer la voluntad de dios él va amén a él lo va a desarrollar abrir gradualmente él te abre el camino un poquito y dices ok voy a obedecer y ahí de ahí te va mostrando más y mi padre dijo una y otra vez decía que él dijo tropezamos en la voluntad de dios y lo que significaba no fue una clara este claro pues fue desarrollándose a través del tiempo la próxima lección tiene que ver con lo que es y yo recuerdo le recuerdo esto es que dios está en control de su obra mi padre creía que esto era una visión celestial que dios le había mostrado la idea de lo que es la iglesia local disipulado plantar iglesias él sentía que era una visión de dios pero al fin del día dios está en control entonces lo que quiere decir eso es que dios tiene el derecho él tiene el poder de dirigir nuestros planes él tiene el derecho muchas veces aún anular y sobrepasar nuestros planes proverbes 16 9 el corazón del hombre traza su rumbo pero sus pasos lo dirige el señor dios no está en contra de planear pero está la escritura dice hay veces que tú planeas cosas en lo mejor información disponible información que tú tienes esto lo que yo voy a hacer pero el señor dirige tus pasos eso esa dirección puede venir en una forma de lo que es cambiar lo que tú planeabas al nos al papá empezar a agarrar visión en esperanza de plantar iglesias él siempre estaba buscando por nuevos lugares para plantar iglesias yo recuerdo como niño yendo de vacaciones a nogales arizona tenemos aquí una foto ahí donde veníamos a la vacaciones el motel tiempo dice aquí es nogales arizona yo sé que mucha gente en nogales que dice no te quiero ofender pero no íbamos ahí por la hermosura de eso de la ciudad era hacia calor y era íbamos en el verano fuimos ahí porque mi padre siempre estaba buscando dónde podemos plantar iglesias y eso fue la razón el vio nogales arizona y él dijo yo creo que aquí podemos plantar una iglesia en nogales para alguna gente que gente que no es de cerca aquí usted va a estar viendo por internet te voy a mostrar aquí este nogales aquí aquí está nogales es único porque es fronterizo es una ciudad fronteriza está dividida aquí hay un cerco que divide en el medio no funciona muy muy bien pero ahí está ahí este literalmente este está nogales arizona tú pasas la la barda y estás en nogales méxico verdad sonora nogales sonora yo recuerdo que fuimos ahí como parte de vacación un día personalmente nosotros no tenemos idea que que era un era había una alberca y una televisión en el hotel y nosotros pensamos como niños que era del cielo eso entonces yo yo recuerdo que un día en nuestras vacaciones nosotros cruzamos la el borde la línea y algunos de ustedes es así no es un para nosotros era wow estamos en otro país yo lo recuerdo personalmente porque yo era más joven la cuatro hermanas a y yo lo recuerdo claramente que ella siempre me era más grande que yo y siempre me dominaban y me recuerdo que me compré un látigo méxico y yo a plane las cosas esa es nuestra historia para otro día mi padre sin duda al nosotros cruzar la línea y el borde y compramos cosas de turistas este sin duda mi papá él estaba soñando de un día plantar una iglesia pero pero no tenía idea cómo tú puedes hacer esto alcanzar otra nación pero recuerda lo que yo te dije dios está en control entonces dios hay veces que dirige él te puede dirigir por vos por por la palabra de dios te puede dirigir por dones del espíritu hay veces que él te dirige a través de arreglar circunstancias entonces muchas cosas pasaron para guiarnos número uno este un hombre mexicano llamado cruz guerrero vino aquí ilegalmente y a presca arizona en esos tiempos presca arizona no era un lugar muy grande para poder a esconderte la autoridad tú no te podías entreverar muy fácil aquí presca era muy muy blanca 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 mucho americano pero él se salvó un concierto y era claro que él no podía no era posible él en esos tiempos en esos tiempos quedarse aquí entonces mi papá habiendo ido a ir a nogales arizona él decidió plantar una iglesia ahí y eso es lo que decidimos hacer plantamos la cuarta iglesia tenemos una aquí una foto nogales arizona eso es obviamente una foto antiguo aquí este y nosotros no teníamos ningún manual en ese entonces yo voy a hablar un poquito más adelante en otra enseñanza pero no había lo que era un manual de cómo plantas iglesias no había guía que nosotros podíamos seguir a menos habían vídeos de youtube cómo plantar iglesias no había nada en esos tiempos lo único que él sabía era que la biblia dice entrena a disipulado y mandalosa él no sabía cómo entonces ahora él mandó a otra a una pareja a jackie patty harris y también él envió dos más parejas que se mudaron con ellos no para pastorear sino para ayudar nosotros no teníamos un manual en ese entonces se veía como una buena idea y george and alis shields y bob sherport se mudaron también con ellos a nogales a arizona para ayudar a establecer cruz guerrero eh no podía quedarse en presca entonces agarraron se llevaron con ellos cruz y la idea era lo que la idea era era nosotros vamos a llevarlo a cruzarlo vamos a agarrar un cayote gringo ahora que los lleva para méxico y una vez que esté allá que vamos a ayudar lo que agarre papel y arregle papel y cuando arregle papeles vamos ahora legalmente vamos a regresarlo a américa para que él nos pueda ayudarle a edificar la iglesia en hogares a arizona en hogares a alizona había mucha gente hispana eso era el plan humano ahora en esos tiempos no habían edificios muchos edificios para poder rentar alquilar no habían abundancia de edificios de la que a que podíamos rentar entonces mi papá a encontró un edificio amén que que de iglesia que que se vendía no sabíamos si el pastor de ahí se iba a jubilar no sé pero ofreció vender su edificio de iglesia a papá una vez más levantaron la iglesia pusieron cinco mil dólares de depósito para comprar aquí es donde dios se involucra ahora en todo este proceso mi papá era muy inteligente mi papá tenía una mente muy este una una mente de negocio y siempre me enseñaba tú pones atención a los contratos verdad y y en esto él perdió no captó una cláusula y la cláusula que él no pudo notar era que después que vendían el edificio el hombre que vendía el edificio si él quería él podía quedarse más por seis meses viviendo sin pagar renta entonces toda hora toda esta familia se mudaron ahora y y de repente adivina que el hombre dijo yo no me voy a mudar yo me voy a quedar por otros seis meses y que pero ya habían sacado ya arrancado todas sus raíces y han llegado ahí para levantar una iglesia no habían otros edificios opciones de qué es lo que vamos a hacer qué es lo que vamos a hacer vamos a esperar seis meses entonces en mientras del otro lado de la línea a tratar de agarrar papeles para cruz cruz empezó a testificar y gente empezó a salvarse el evangelio trabajaba ahora en méxico como si trabajaba en américa y de repente jack harris le dijo al pastor michael mientras que estamos esperando estos seis meses cruz guerrero está salvando gente porque entonces no tratamos de lo que es que acerca de tratar edificar vamos a empezar un edificio un estudio bíblico y quizá podemos edificar una iglesia en méxico mientras que esperamos por el edificio en arizona y eso es exactamente lo que pasó nosotros planeamos arizona dios planeó méxico porque porque nosotros no hubiésemos sabido dios forzó nuestra mano a lo que es abrir una iglesia en méxico la iglesia empezó ahora a crecer la gente empezó a salvarse cosas buenas empezaron a pasar y se veía como como si fue un accidente una vez más se acuerda lo que papá dijo tropezamos en la voluntad de dios no fue un ángel que dijo weymen méxico sí señor no la circunstancia guau no podemos no no pudimos agarrar no no notamos esa clausura no vamos a perder tiempo entonces empezaron la iglesia edificar una iglesia en nogales sonora méxico ellos finalmente después de seis meses pudieron empezar a abrir la iglesia ahora del lado de arizona esto tenemos una foto aquí y de este lado de arizona ya nogales y pudieron abrir la iglesia ahí y en este momento tenía dos iglesias a la misma vez el hombre y estaba la iglesia nogales méxico la iglesia de de nogales arizona este después la próxima aquí hay este nogales arizona esos los comienzos a un concierto un folleto de concierto en los tiempos del principio una invitación ellos a los hombres recibió un palabra que nikki cruz iba a venir a nogales arizona quien recuerda a quien a nikki cruz a la cruz y el puñal fue el hombre original del pandillero que del ministerio de david wilkinson y él iba a venir a iba a hacer una cruzada en toda la ciudad entonces lo que significaba era que todas las iglesias que querían reunirse iban a unirse iban a rentar un edificio al que era un edificio iban a a dar publicidad nikki cruz iba a predicar nikki cruz se salvó las asambleas de dios un hombre pentecostés y esto fue lo que pasó mientras que la iglesia estaba uniéndose todas juntas lo que hicieron es que asignaron gente tu don cuál es tu don cuál es tu don como iglesia a la a la cruzada y asignaron nuestra iglesia que ustedes iban a pagar por toda la publicidad entonces nikki cruz vino y ahora número de gente empezó a ser salva el oro por el espíritu santo muchos de ellos fueron fueron llenos del espíritu santo y terminaron este bautizándose y el uso sentido común yo no sé si esto lo recibió de mi papá o no este pero en lo que él vio lo que iba a pasar era que nosotros íbamos a pagar por la publicidad nosotros íbamos a ser una parte de lo que la obra porque nuestra iglesia creía en evangelismo y ellos iban a agarrar los conversos entonces lo que él hizo todas las noches la cruzada él anunciaba que cuando la cruzada terminaba el domingo vamos a estar mostrando lo que es una película películas y en esos tiempos en la televisión era muy limitada acuérdate entonces las películas esos tiempos tú podíamos una película y mucha gente podía venir entonces anunciaron esto y la mayoría del fruto de la cruzada terminó yendo a la iglesia y hay gente hoy en día que se salvó en la cruzada de nikki cruz amén gracias a dios así es como nuestra iglesia en arizona realmente agarró fuerza y empezó a lo que es avanzar a la misma vez aquí está nogales méxico este empezamos a ser cruzada de milagro yo voy a decir este la cruzada la historia de cruzada milagro en otra enseñanza más adelante pero aquí quiero que entiendas esto aquí nogales no sonora méxico fue nuestra primera iglesia internacional y tienes que entender tienes que agarrar qué tan absolutamente revolucionario esto era el hombre que pionó estas iglesias no fue una escuela bíblica número uno y ahora número dos esto era algo increíble lo que dios estaba haciendo no es nada más era una cosa de presca no era ni siquiera una cosa americana esto era una cosa de dios y si era una cosa de dios iba a obrar y va a trabajar en cualquier lugar por parte del mundo piensa acerca del impacto aquí de lo que fue esos a eso aparentemente comienzos de accidente quiero que muestras aquí aquí tú puedes y cualquier tiempo lo que es los mapas a en el internet de nuestro compañero y puedes ver todas las iglesias del compañerismo pues mirar aquí aquí está méxico y tú no puedes ver quizás todos los números aquí muchos de ellos ya tenemos una iglesia y tú puedes ver diferente número hay uno que dice 30 y 5 iglesias a 22 iglesias dice ahora hoy en día como junio del 2023 ahora nosotros tenemos 436 iglesias en méxico piensa cerca de esto 436 436 otras iglesias obviamente han plantado nosotros somos no somos lo único que hemos plantado ahí pero muchas de estas iglesias vinieron originalmente de esa iglesia en nogales sonora méxico que se veía como un accidente pero dios quería una iglesia que haya en méxico no nada más hay 436 iglesias en méxico de méxico hay ellos mismos a ahora junio 2023 ellos han plantado iglesias ellos mismos en 16 otras naciones del mundo esto es la obra de dios que somos parte es sobrenatural y esto es lo que dios hace que la gente que mantiene su corazón correcto eso es la parte crucial tienes que sobrevivir todo el tiempo no puedes doblarte amargarte sobre la gente circunstancia tienes que mantener tienes que tienes que querer la voluntad de y cuando tú quieres la voluntad de dios y tú mantienes tu corazón correcto vas a descubrir que dios te va a guiar y esto es verdad y es aquí donde el plantar iglesias primero empezó inicialmente empezó lo que sus iglesias que estaban cerca que fueron experimentos que tenían la visión no sabían cómo esto iba a trabajar porque no había no había lo que era un libro no había un manual pero nosotros arriesgamos y tratamos y terminamos mirando mira lo que dios ha hecho esto es la razón de por qué mi papá siempre decía esto es la obra de dios no de hombre porque él no lo planeó mucha gente hizo al pastor micho le era tan inteligente lo planeó no eso no fue lo que él dijo él dijo eso es la obra de dios no de hombre y yo tropecé en la voluntad de dios entonces la lección para nosotros entonces al nosotros avanzar es en tu vida es tú quieres la voluntad de dios si tú quieres que dios te guíe tienes que querer la voluntad de dios dios no guía gente que no quiere su voluntad y seguramente mantendrías tu corazón correcto a través de todos los cambios que hemos estado haciendo a través de esto plantando iglesia por más de 50 años y nosotros vemos la mano de dios una y otra vez porque porque está la obra de dios no es hermoso esto vamos a glorificar a dios por esto dios gracias señor por tu dios gracias de gracias jesús que tú nos has permitido en ser parte de esto gloria a dios vamos a avanzar la semana que viene vamos a a lo que es y hablar de lo que es la historia de plantar iglesia seguir la historia de cómo desplazamos en eeuu y otras naciones vamos a mirar vamos a parar un poquito más de temprano tenemos una boda este esta mañana y este vamos a hacer esto a alguien me mandó un texto aquí wickenberg fue en mil novecientos setenta y tres así cuando empezó 50 años atrás empezamos plantar iglesias tres iglesias fueron todas tres de las cuatro fueron en mil novecientos setenta y tres en méxico mil novecientos setenta y cuatro setenta y cuatro dios lo bendiga vamos a empezar el servicio de las diez y media